Buenos días a los medios de prensa, se les conoce sobre los hechos que ya están ocurriendo desde ahora desde la mañana, como todos los días, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En esta mañana la división de homicidios y laboratorios se han conocido a tres diferentes lugares para levantamiento de cadáveres. Se tiene el síndrome de auto mayor, dos personas fallecidas y una persona fallecida por CENECTO. Así también se ha tenido un reporte sobre un aborto en la cual también personas de homicidios y laboratorios se conocían al Hospital Daniel Bracamonte donde tenemos los antecedentes sobre un aborto donde manifiestan que la señorita de 31 años de edad, nos vamos a evitar dar el nombre, habría ido al baño, sus necesidades es donde habría votado el producto. En la cual según los antecedentes que se tienen en el hospital, se tiene que no ha sido un aborto provocado, más ha sido un aborto espontáneo. Se descarta que la señorita había tomado algunos medicamentos para abortarlos. Siempre las recomendaciones que se queden en casa en este encapsulamiento.